Por esta iniciativa que tuvieron, que tuvo el Consejo Deliberante Estudiantil de poder llevar adelante en Ciudad Cultural un espacio en donde los chicos, los estudiantes puedan reflejar las distintas etapas y los distintos momentos que ha tenido y que ha vivido la fiesta de los estudiantes en nuestra provincia. La verdad que, bueno, es un puntapié para que empecemos a trabajar en conjunto con los estudiantes en cómo vamos a poder visibilizar. Hoy hay muchas herramientas tecnológicas que nos permiten, desde algún espacio físico que determinemos en Ciudad Cultural, generar herramientas para que quienes nos visitan, no sólo en la fiesta de los estudiantes o durante la fiesta de los estudiantes, sino durante todo el resto del año, puedan acceder a esta herramienta tecnológica y desde ahí visibilizar la tarea que hacen los estudiantes durante la fiesta y cuáles han sido los procesos y los cambios que hay obteniendo a través del tiempo. De la manera, esta parte del área de infraestructura todavía tiene un lugar, ¿cómo se va a elegir? Bueno, no, eso lo vamos a analizar. Entendemos que tiene que ser un proceso democrático, que tenemos que trabajar algunas alternativas, como te decía, desde los espacios físicos hasta las herramientas tecnológicas que vamos a usar para llevar adelante este proyecto y la idea es poder llevar un par de alternativas, sociabilizarlas con los chicos para que sean ellos en definitiva quienes decidan cuál es la alternativa que pueden ver más visible o que refleja mejor las expectativas que ellos tienen sobre este espacio. La verdad que es espectacular que los chicos trabajen en el Consejo Deliberante, que decidan, que organizen proyectos y que estos proyectos se lleven a cabo. Agradecer, obviamente, que nos hayan hecho partícipes, tanto al Presidente del Consejo como así a todos los concejales. Y creo que esta es la forma de trabajar en una fiesta más inclusiva, más participativa y con esta generación de proyectos, que vuelvo a repetir, se inician y surgen desde la convicción y la voluntad que tienen cada uno de los estudiantes. ¿Cómo va a seguir el trabajo entre el Consejo Deliberante y el Ente? Bueno, ahora veremos la forma de materializar este proyecto a través del Secretario de Planificación, Ramiro Tejeda. Una vez que tengamos los proyectos, se van a sociabilizar con los estudiantes y la Comisión de Estudiantes del Ente Autárquico y después se elegirá el proyecto y se llevará a cabo en Ciudad Cultural. Como cada año, los jóvenes de nuestra ciudad se reúnen en el Consejo Deliberante Estudiantil, aprueban iniciativas. En este caso, las del año pasado fueron más de 45. Y esas iniciativas ingresan al Consejo Deliberante y son tratadas como si fueran proyectos de ordenanza de cualquier concejal. En ese sentido, tenemos uno que ha sido presentado por el Colegio Ipsel, que estamos justamente tratando con el doctor Martín Beller, presidente del Ente Autárquico Permanente, con el arquitecto Ramiro Tejeda, secretario de Infraestructura de la provincia y con Federico Ley, también miembro del Ente Autárquico Permanente, con la idea de generar un espacio dentro de la ciudad cultural donde se recuerde, se conmemore a cada uno de los primeros premios en carrozas técnicas, carrozas y carruajes de la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En el esquema de trabajo que hemos quedado, la idea va a ser que el equipo técnico del Consejo Deliberante pueda emitir un dictamen. Ese dictamen va a ser puesto a consideración de los chicos, por supuesto, autores de la iniciativa, que son los estudiantes del Ipsel, de la Comisión Central de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que son los propios artífices de lo que es nuestra querida fiesta. Y por el otro lado, la gente de la Secretaría de Infraestructura, la gente del Gobierno de la provincia, va a elaborar algunas opciones de cómo sería en concreto esta representación. Así que con esos elementos, poder emitir una ordenanza, poder sancionar una ordenanza que permita al Ejecutivo Municipal, al Ejecutivo Provincial, al Ente Autárquico Permanente, a los chicos que hacen la fiesta, trabajar en esta idea, y tener quizás un punto turístico más en nuestra ciudad. Porque de alguna manera, justamente hace algunos días estábamos trabajando lo que es la posibilidad de instaurar un bus turístico en San Salvador de Jujuy, que ese bus recorra la ciudad cultural y que se llegue a este lugar, a este hito, y se pueda mostrar en cualquier época del año lo que es nuestra Fiesta Nacional de los Estudiantes. Creemos que es un gran aporte al desarrollo de San Salvador de Jujuy.